La cisterna se volcó luego de chocar contra un puente en la carretera Panamericana Sur en Chincha. La fuga de gas obligó al cierre de esta importante vía. Tenemos las imágenes. Minutos de suspenso se vivió en la Panamericana Sur luego que un camión cisterna se volcara y expulsara el gas licuado que transportaba. El accidente sucedió en el kilómetro 179 a la altura del puente Hawái en Chincha. El pesado vehículo se despistó, volcó y terminó chocando contra la estructura del puente. El fuerte impacto provocó una fuga de gas, lo que generó gran alarma entre los transportistas que circulaban cerca debido a que en cualquier momento el camión podía explotar. Agentes policiales acudieron a este lugar y cerraron ambas vías de la Panamericana para evitar que la situación empeore. Luego de varios minutos, el incidente fue controlado por los bomberos y el conductor del camión cisterna fue llevado al hospital para ser evaluado.